¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. En esta ocasión voy a presentarles mi video crítica de la temporada 15. Esta temporada fue acerca de la ley y el orden. En una nueva ubicación temporal llamada Bar Última Parada, tuvimos el clásico cartel para tomar diferentes misiones divididas entre las misiones de la historia principal y las misiones secundarias. Las misiones de la historia correspondieron a tres casos distintos que teníamos que resolver. Para ello, cada caso tenía varias misiones con las cuales íbamos resolviendo cada caso en el orden correspondiente. Por supuesto, cada una de estas misiones era distinta y aunque ninguna misión aportó nada nuevo a la jugabilidad, por lo menos en cierta medida resultaban interesantes. Sin embargo, teníamos que esperar un par de días para que saliera la siguiente misión de la historia y eso en mi opinión le quitaba algo de ritmo al juego y nos hacía perder el interés en la historia. Además de esto, las misiones secundarias resultaron extremadamente repetitivas, ya que teníamos que hacer prácticamente las mismas misiones dos veces cada seis horas. Adicionalmente, en esta temporada me resultó especialmente molesto el hecho de que no nos permitiera tomar las dos misiones secundarias al mismo tiempo, ya que teníamos que viajar al bar para tomar una misión, luego viajar a la zona correspondiente, regresar al bar y tomar otra misión, volver a viajar a la zona correspondiente y por último otra vez regresar al bar para tomar la recompensa. En mi opinión, el bar Última Parada tiene un excelente diseño, por lo que sería una lástima si durante toda la temporada tuviéramos pocas ocasiones en las cuales visitarlo. En ese sentido entiendo a Kefir, pero me parece que con viajar una sola vez para tomar las misiones cada vez que se reiniciaban era más que suficiente. Como agravante adicional, Kefir volvió a repetir la fórmula de seis horas para el reinicio de las misiones, por lo cual los jugadores que quisieron conseguir el máximo de recompensas tuvieron que despertarse de madrugada o todos los días dormir a las doce de la noche y levantarse a las seis de la mañana. Para las personas que trabajan o estudian hacer esto es sumamente difícil, por lo que en mi opinión resulta un mal sistema para la mayoría de jugadores, especialmente para los que les gusta conseguir el máximo de recompensas. En mi opinión una forma de solucionar esto sin tener que cambiar la cantidad de recompensas o la cantidad de misiones a cumplir sería simplemente hacer que las misiones se reinicien por sí solas cada doce horas y para mantener todo igual solo tendrían que habilitarnos cuatro misiones en vez de dos. De esta forma estructuralmente todo quedaría igual, pero las personas que trabajan y estudian tendrían mucha mayor facilidad para conseguir el máximo de recompensas. Anteriormente el sistema era cada doce horas, el problema es que Kefir nunca quiso establecer que las misiones se reiniciaran por sí solas al combinar ese tiempo, por lo cual nos obligaban a conectarnos al juego exactamente a la hora correspondiente solo para hacer que se reiniciara el conteo y así no perder misiones. Esto fue algo que incluso el chicha le pidió a Kefir pero nunca lo quisieron hacer e incluso lo empeoraron reduciendo el tiempo a cada seis horas. La única mejora en ese aspecto es que en esta temporada para hacer que se reiniciaran las misiones solo teníamos que entrar a la ventana de cargamento y tomar las recompensas, por lo cual por lo menos nos ahorrábamos tener que viajar a alguna zona para activar el conteo regresivo. En cuanto a los cargamentos, el sistema de que den puntos por matar zombies siempre me ha gustado, ya lo han hecho en temporadas anteriores de diversas formas, creo que es una manera de recuperar temporalmente el incentivo que se pierda cuando llegamos al nivel máximo y los zombies ya no nos dan puntos de experiencia. Por el lado de las recompensas creo que esta ha sido por lejos la mejor temporada, no solamente nos dieron dos de los mejores adornos en el juego sino que a su vez fueron completamente gratuitos, adicionalmente mantuvieron la mochila táctica y las piezas de moto también entre las recompensas gratuitas. Sin embargo, en mi opinión las mejores recompensas fueron las de los cargamentos, por medio de los cuales podíamos conseguir compuestos de carbono, partes de fábricas, mochilas tácticas para las que no la tuvieran y lo mejor de todo, tarjetas moradas de la comisaría. Estas tarjetas son extremadamente valiosas, no solo por la recompensa que dan sino por el increíble gasto que tenemos que hacer de armas y tiempo para poder conseguir una sola tarjeta por medio de las oleas de la comisaría intercambiando 10 tarjetas azules. En esta temporada yo logré conseguir 4 o 5 tarjetas moradas, creo que eso representa por lejos una mejor recompensa que todas las recompensas sumadas de los 60 niveles del pase. Sin contar todos los compuestos de carbono, partes de fábrica y placas de acero que logré conseguir. Cabe destacar que yo solo hacía 3 cargamentos al día. En total estas fueron todas las recompensas que conseguí haciendo los cargamentos. Creo que en ninguna temporada anterior se pudieron conseguir tantas recompensas. Incluso para los jugadores con menos tiempo jugando, las recompensas de los cargamentos de niveles inferiores fueron bastante buenas también. En el cargamento valioso nos podían salir hasta 2 tarjetas azules y otros objetos interesantes. Lo único que estuvo mal hecho en mi opinión fue el sistema de priorización de objetos de kefir, ya que tomaba como el objeto más valioso las mochilas tácticas y eliminaba cualquier otra cosa. Otro aspecto negativo es que la cantidad de puntos que llegaron a pedir a partir del nivel 50 del pase de temporada me pareció demasiado alta. Creo que nunca antes habían pedido tantos puntos por cada nivel. A pesar de esto, en mi opinión lo peor de todo fue el sistema de recompensa aleatoria de estas cajas. Ya que a pesar de que alguien haga un esfuerzo enorme para conseguir el máximo de puntos y abrir la cantidad máxima de cajas posibles, puede tener mala suerte y no conseguir ninguno de estos 3 objetos. Mientras que otra persona sin esforzarse y solo abrir un par de cajas podría tener buena suerte y conseguir alguno de los objetos. Por lo que me parece un sistema muy injusto que prioriza la suerte sobre el esfuerzo. Es un gran alivio que kefir no haya puesto en esta caja el bar o la parrilla, ya que eso creo que hubiera sido realmente frustrante para la mayoría de jugadores. Por último, un aspecto positivo fue el de la posibilidad de conseguir viejos diseños de moto y mochila por medio de las muestras. Esto es especialmente bueno para los jugadores más coleccionistas. Si no me equivoco, yo logré reunir suficientes muestras para reclamar 3 o 4 diseños. En conclusión, esta temporada me ha gustado mucho por el lado de las recompensas, pero por el lado jugable me parece que ha sido bastante deficiente, especialmente para los jugadores más veteranos. Sin embargo, puedo entender a la perfección que la mayoría de nuevos jugadores sí les haya gustado la parte jugable de la temporada y que se hayan divertido. Solo me parece que para ser la temporada número 15 del juego, kefir ha progresado muy poco o incluso ha retrocedido en algunos aspectos, como por ejemplo el de las recompensas por medio de la suerte o la reducción a 6 horas de las misiones, las cuales son cosas que fácilmente podría mejorar si quisiera. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y que les haya parecido interesante. Déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido esta temporada 15 y cómo les fue. De igual forma, responderé con gusto a cualquier consulta que tengan. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.